¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Soluciones Android. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal si es la primera vez que andas por aquí. También te invitamos a que nos ayudes el día de hoy suscribiéndote a este nuevo canal que hemos creado, Solugames. Un canal exclusivo para videojuegos, tips, trucos, configuraciones, reseñas, pruebas de rendimiento y muchas otras cosas más relacionadas con videojuegos. Ayúdanos a llegar a los mil suscriptores y nosotros te vamos a regalar 10 tarjetas Google Play para que no te las gastes en lo que quieras. Así es que corre, suscríbete y activa las notificaciones. Hoy tenemos el Redmi 8A de Xiaomi y te vamos a enseñar cómo podemos configurar esta cosita de aquí del notch que es la gotita donde va nuestra cámara. Cómo podemos cambiar la configuración de esta opción. Si te das cuenta, aquí la pantalla abarca esa área, pero tal vez tú no quieres que se vea precisamente el notch o la camarita del dispositivo. Bueno, hay una opción de ocultarlo. Te vamos a mostrar cómo lo puedes hacer. Vamos a ir a configuraciones y en configuraciones vamos a buscar la opción de pantalla y aquí vamos a buscar la opción notch y barra de estado y te vamos a mostrar qué es lo que hace esta opción. Aquí nos tiene el menú la opción de ocultar notch. Vamos a seleccionar allí y entonces nos vienen estas tres opciones. Ocultar sin mover la barra del estado, ocultar y mover la barra del estado. Te vamos a mostrar cómo funciona. Actualmente esta es la que está configurada, la de no ocultar. En cuanto seleccionemos esta, date cuenta cómo cambia la parte superior y entonces ya no se ve el notch. Hace un corte de nuestra pantalla y ya no se ve. Sin embargo, los íconos de la barra de estado se mantienen en la parte superior. Pero si nosotros queremos recorrer los íconos de la barra de estado a la parte del área de la pantalla, seleccionamos la tercera opción y date cuenta que entonces hace este recorte total como si solamente esa parte abarcara la pantalla y ya no te muestra los íconos de la barra de estado en la parte superior. Vamos a regresarlo en la opción de no ocultar el notch y date cuenta cómo cambia una vez más. Entonces esta es una opción que bueno, ya cada quien su gusto tú determinas cómo quieres configurarla, si te gusta que se vea esa gotita de la cámara o no, si te gustaría ocultarla y que se mantengan los íconos de la barra de estado o si quieres también recorrer entonces la barra de estado, pues esta sería la opción como puedes configurar la pantalla de este modo. Esperamos que este tip te sirva mucho, que te guste por supuesto. Ayúdanos, comparte este video en tus redes, a alguien más le va a funcionar y te lo va a agradecer. Nosotros como siempre te vamos a pedir que nos regales un like, que te suscribas a nuestro canal, nos dejes un comentario. Vas a encontrar más tips, trucos y configuraciones para el Redmi 8A en la descripción del video. Cuídate mucho, te saludamos en el siguiente video.